Capítulo 51. Todo está bien. Estoy perdido. Mirando a su alrededor, Hiroto no tenía idea de dónde estaba. Mirando a su alrededor, pudo ver a varias personas vestidas con ropa formal e informal yendo a las diversas tiendas y exposiciones. Como acababa de salir del aeropuerto, sabía que estaba cerca del anillo exterior de la isla, donde se encontró la primera ciudad. Con forma de triángulo, había tres ciudades en cada esquina, con una cuarta en el medio. Hiroto estaba cerca de la ciudad inferior, que fue diseñado para recibir turistas. Por lo que me dijo la azafata, debería poder tener acceso a este lugar llamado pabellón, así como a los cafés, espectáculos musicales y mucho más, murmuró Hiroto, mirando a su alrededor con un teléfono en la mano. Tratando de encontrar un mapa de la isla. Decidiendo simplemente dejarse llevar por la corriente, comenzó a caminar hacia la ciudad y pasó las diversas atracciones a su alrededor, además algunas miradas aquí y allá, pero sin demasiado interés. A diferencia de la mayoría de las personas aquí, Hiroto estaba en su traje de héroe y podía ver a algunas personas dándole miradas curiosas aquí y allá, preguntándose si él también era un héroe. Decidió ignorar las miradas que le dirigieron, bueno, eso fue hasta que ocurrió algo inesperado. Oye, One Punch Man, eres tú. Gritó un hombre detrás de Hiroto. Al darse cuenta de la vuelta, vio a un hombre que vestía ropa informal brillante de pie junto a otro hombre, mirándolo brillantemente. Señalándose a sí mismo, Hiroto preguntó. ¿Me conoces? Por supuesto que te conozco. Dijo emocionado el hombre de ropa brillante, sacando su teléfono. Sigo tu cuenta de Herbock y me mantengo al tanto de lo que has estado haciendo desde que derrotaste a esos villanos en un auto con el héroe conejo Mirko. Oh, Hiroto realmente no sabía cómo responder, optando por decir, gracias. Luego le dio un cotazo a su amigo, le pasó el teléfono y le dijo a Hiroto. Oye, ¿te importa si tomamos una foto? Si no estás demasiado ocupado. Encontrando la mirada determinada del hombre, Hiroto asintió, a lo que vitoreó y se paró junto a Hiroto mientras hacía un signo de paz. Hiroto pensó para sí mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Yo posso? ¿Sonreír? ¿Flexionar? Oh no, no estoy tan preparado para esta ansiedad. En cambio, simplemente se cruzó de brazos y actuó como lo hace normalmente después de derrotar a un villano, luciendo como siempre aburrido. Al hombre a su lado, sin embargo, no pareció importarle y de hecho prefería esto ya que era similar a como Hiroto siempre actuaría en sus fotos. Después de agradecer a Hiroto, las dos personas se fueron, dejando a Hiroto exasperado por ellos. Esto va a empeorar en el futuro cuando más personas sepan quién soy. Dijo Hiroto para sus adentros, continuando su viaje por la ciudad, completamente ajeno a que había una chica rubia con lentes en pánico tratando de encontrarlo. Haciendo una parada rápida, Hiroto tomó un poco de helado y estaba viendo una exhibición de una bola flotante que permitía a las personas viajar desde dentro a otras ciudades a través del cielo. Encontró que la ciudad era un gran lugar para explorar. Sin embargo, sólo había un inconveniente en una ciudad tan tecnológicamente avanzada. Todo es tan malditamente caro. Hiroto murmuró, alejándose de la vitrina y pasando por una tienda de artículos para el hogar, donde sólo con ver los precios de los artículos del exterior hizo que Hiroto la evitara como la peste. Al pasar por esas tiendas, Hiroto se encontró con lo que parecía ser un área con varios cafés y restaurantes. Tengo un poco de hambre, pero estoy bastante seguro de que la comida en donde me hospedo será gratis. Espera, después de hablarse a sí mismo, Hiroto comenzó a sentir una sensación de pavor. ¿Dónde me quedo? Hiroto sacó rápidamente su boleto, sin embargo, no decía nada sobre dónde se hospedaba. Luego optó por buscar el boleto electrónico, pero una vez más no especificó dónde se alojaba. Ark. ¿Cómo se supone que encontraré donde me hospedo? Hiroto se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza. Fue entonces cuando escuchó que alguien le hablaba. Disculpe, señor. ¿Necesita ayuda? Dándose la vuelta, Hiroto vio a una mujer que vestía un vestido blanco con forro azul, junto con guantes blancos y medias blancas. Uno de los uniformes del personal de Islander Expo. ¿Realmente les gusta el blanco? murmuró Hiroto, caminando hacia la mujer de cabello castaño, diciendo, estoy un poco perdido. La mujer sonrió y dijo, si estás perdido, ciertamente puedo ayudarte, puede ser muy abrumador. ¿Estás solo y estás tratando de encontrar un lugar específico? Hiroto negó con la cabeza y explicó cómo había transportado su maleta a su habitación de hotel para él, pero nunca le dijeron dónde se hospedaba en realidad. La mujer estaba a punto de decir algo, pero en el momento en que Hiroto le mostró su boleto, su actitud cambió por completo. L. Lo sentimos mucho. Me ocuparé de este asunto de inmediato y encontraré dónde está su equipaje y su lugar de residencia. Ignorando la mirada confusa de Hiroto, la mujer sacó un auricular y se lo colocó en la oreja, diciendo, control de la torre, un VIP ha encontrado un problema y no se le informó dónde se aloja. Sí. Así es. Enríelos aquí. Tomando un bocado de su helado, Hiroto solo observó con curiosidad mientras ella hablaba en su auricular con un tono de voz serio. No mucho después, apareció un helicóptero y descendió justo enfrente de los dos, sin embargo, debido a la rapidez de pensamiento y las acciones de Hiroto, logró proteger su helado para que no saliera volando. Luego, la mujer hizo un gesto hacia el helicóptero mientras trataba de evitar que su cabello se volara por todos lados y dijo, por favor, use este helicóptero, ya que lo llevará a The Resident, nuestro mejor hotel. Debido a nuestra negligencia, hemos mejorado su habitación, por favor acéptelo como nuestra muestra de disculpa. Mirando a la mujer por un momento, quien se sentía nerviosa bajo su mirada, Hiroto tomó otro bocado de su helado y dijo, claro. Luego se dirigió hacia el helicóptero, todavía protegiendo su helado, y entró por la parte de atrás. Adentro había un interior bien amueblado que estaba en un nivel similar al del jet privado, solo un poco menos majestuoso, pero aún así exagerado. Después de confirmar que Hiroto estaba atado, el piloto despegó bajo las muchas miradas maravillosas de la multitud de abajo, con la mujer respirando aliviada. Disculpe. ¿Ha visto a una persona sin cabello, con una mirada perezosa en su rostro, vistiendo un mono amarillo con una capa blanca y guantes rojos? Una chica de cabello rubio y anteojos se acercó a la mujer mientras saltaba sobre un saltador y se bajaba de él, retrayendo toda su forma en un pequeño recipiente rojo, que cabía en su bolsillo. Señorita Melissa Shield. La persona de la que está hablando acaba de despegar en uno de los helicópteros privados de la isla. La mujer señaló así a el helicóptero que retrocedía en el cielo y pasó por encima de un edificio, fuera de la vista de la niña. La niña, Melissa Shield, suspiró, pensando para sí misma. Tío Mig me lo confió para que pueda mostrarle el lugar y, sin embargo, lo perdí. Me reuniré con él en su hotel entonces. En el helicóptero, mirando por la ventana, Hiroto tuvo una vista clara no sólo de la ciudad debajo de él, sino también de las otras ciudades en la distancia. El viaje lo llevó así a la ciudad central donde se encuentra la famosa torre central. Este fue el escenario principal de Island para la investigación y el desarrollo, siendo una torre alta de 200 pisos en el mismo centro de la isla, que también actúa como comando central para toda la isla. Acercándose más a la puerta lateral, Hiroto quedó asombrado por su tamaño. Mirando hacia atrás, el piloto vio a Hiroto apoyado en la puerta y le advirtió. Señor, no se acerque demasiado a la puerta, es por su seguridad. Hiroto no lo miró y sólo agitó la mano, diciendo. No te preocupes tanto. Este helicóptero probablemente sea muy duradero. Para mostrar esto, Hiroto golpeó ligeramente la puerta. Gran error. Sin previo aviso, toda la puerta lateral en la que se apoyaba Hiroto se abrió de golpe, enviándola volando directamente a un lago. El propio Hiroto se cayó del helicóptero, lo que provocó que el piloto perdiera la compostura y comenzara a gritar en su casco. Cayendo al suelo, debajo de él, Hiroto pudo ver que parecía haber un escenario con varias personas en él y una gran multitud mirando la actuación. Ajustando su postura, Hiroto corrigió su posición, asegurándose de aterrizar sobre sus pies. Detrás de él, su capa ondeaba salvajemente por su rápido descenso. Desde abajo, el locutor que mostró un dispositivo portátil para civiles notó que aparecía una anomalía en su máscara, dirigiendo su mirada hacia el cielo. Sus ojos se entrecerraron cuando la figura de Hiroto cayó directamente hacia el centro del escenario de metal. Capítulo 52. Melissa Shield. Cayendo por el cielo como un torpedo veloz, Hiroto se dirigía directamente al centro del escenario. Debajo de él, vio un escudo azul transparente desplegado en su camino, que tenía la capacidad de defenderse contra la fuerza de un tanque que disparaba contra él. El locutor y el personal rápidamente gritaron a los demás que se quitaran del camino y evacuaran. Intentó apagar el escudo, pero ya era demasiado tarde. Al ver el escudo en el camino, Hiroto no tuvo más remedio que atravesarlo. No es como si fuera mi culpa, está en el camino. Chocando directamente a través del escudo, Hiroto continuó hacia abajo y también se estrelló contra el escenario de metal debajo de él, dejando un agujero limpio hacia el suelo debajo del escenario. La multitud gritó de sorpresa y miedo cuando notaron que era una persona la que cayó al escenario. Era una persona. Rápido, trae al equipo médico aquí de inmediato. El locutor gritó hacia el personal atónito a su lado. Cuando les gritaron, las dos mujeres se alejaron y comenzaron a contactar a un equipo para llegar lo más rápido posible. Corriendo hacia el centro del escenario, el locutor vio el escudo que orgullosamente empezaba a desmoronarse en pequeños pedazos. Sin embargo, esa no era su prioridad en este momento. Pateando las piezas a un lado, fue hacia el agujero en el escenario y se arrodilló al lado del agujero para mirar dentro. Sin embargo, al hacerlo, su rostro entró en contacto con la parte superior de la cabeza de Hiroto, al mismo tiempo que comenzó a salir. Cayendo hacia atrás con un ruido sordo, el hombre se agarró la nariz con dolor. Miró así a la persona que causó todo esto y vio a Hiroto saliendo lentamente del agujero, diciendo, vaya, quien sabía que su helicóptero era tan frágil. Menos mal que mi traje está bien. Hiroto salió del agujero y se sacudió el polvo, ignorando a la gran multitud que lo miraba con la boca abierta. Las distintas cámaras seguían grabando todo el evento. Poniendo sus brazos en sus caderas, Hiroto miró y vio el helicóptero que seguía flotando por encima. Bueno, no lo hagamos esperar. Doblando las piernas, Hiroto dejó una gran abolladura debajo de él cuando saltó, impulsándolo directamente hacia el helicóptero. El locutor ya había desplegado su propio escudo personal y se alejó cuando vio que Hiroto estaba a punto de actuar. Ver el escenario que estaba reforzado con algunos de los materiales más fuertes derrumbándose así, lo dejó con dudas y una confusión extrema sobre lo que acababa de suceder. No sólo él, sino que poco después la multitud comenzó a gritar no sólo con confusión, sino también con entusiasmo por toda la prueba, pensando que era parte de la actuación. Las personas que grabaron todo el proceso comenzaron a subir el vídeo a varios sitios con la esperanza de ganar atracción y vistas. Al llegar al lugar donde ocurrió el caos, Melissa se quedó perpleja después de ver cómo se destruyó el lugar del escudo civil portátil. Después de preguntar, descubrió la esencia de lo que sucedió, dejándola perpleja y sorprendida. Así que eso es lo que quiso decir el tío Migd cuando dijo él puede ser un puñado. Melissa simplemente negó con la cabeza y sonrió, pensando en lo interesante que era esta persona a la que su tío le había encargado que guiara. Me pregunto si fue su Kirk lo que causó todo esto, o es parte de su fisiología, murmuró Melissa con una sonrisa y un brillo en los ojos. Volviendo a su saltador, se dirigió hacia el hotel de Hiroto antes de que oscureciera. Mientras tanto, la persona que causó todo este percance seguía ascendiendo hacia el cielo. A medida que se acercaba al helicóptero, su velocidad comenzó a disminuir cerca del vértice de su salto, sincronizándolo perfectamente con el helicóptero que flotaba. Con un ligero toque, Hiroto aterriza de nuevo en el helicóptero. El piloto se dio la vuelta y se quedó boquiabierto al ver a Hiroto volver a sentarse y decir, oye, no le digamos a nadie lo que acaba de pasar, ¿de acuerdo? El piloto se quitó el casco por un segundo para frotarse la cara, diciendo, necesito un aumento. Hiroto se acercó al piloto y le dio unas palmaditas en el hombro, diciendo, no te preocupes, hombre, si no dices nada sobre lo que hice, hablaré bien de ti. Solo, échale la culpa al equipo defectuoso. Definitivamente no fui yo. El piloto suspiró internamente y se puso el casco, sin molestarse en mencionar todas las cámaras de alta tecnología que lo habrían capturado en una película. Continuando su vuelo al hotel una vez más. Después de unos minutos y una conversación del piloto con su mando central, la situación se pacificó. Estamos aquí, ese es el hotel en el que se hospedará, señor. Mirando por la puerta que faltaba, Hiroto vio un hotel alto y de aspecto lujoso rodeado por algunos árboles y una gran piscina en la parte trasera. Bueno, esta es mi parada entonces. Nos vemos luego. Hiroto le dijo al piloto, saludando brevemente hacia él y saltando, causándole aún más quejas al piloto ya que iba a aterrizar en el helipuerto de la azotea. Al caer del cielo, Hiroto se aseguró de no causar más daño del necesario en el camino que conducía al hotel y la fuente cercana. Bajo las miradas sorprendidas y conmocionadas de muchas personas, Hiroto aterrizó justo enfrente de un automóvil autónomo en la entrada. Revisando debajo de él, una vez que estuvo satisfecho con que solo había pequeñas grietas en el suelo, Hiroto se abrió paso entre varios ayudantes de cámara y botones y entró al salón del hotel. Fue recibido por música suave y un amplio espacio blanco con sillas y sofás a un lado. Caminando hacia el mostrador de recepción, Hiroto sacó su boleto y dijo, creo que tengo una habitación aquí. La mujer sonrió y tomó el boleto, procediendo a escanearlo. Una vez que fue aceptado y confirmado no solo por el sistema del hotel, sino también por el comando central, ella lo devolvió y le proporcionó una tarjeta negra. Esta es la tarjeta de su habitación, 51-2-B. Ha sido ascendido a nuestra suite que se encuentra en el piso 51. Por favor, disfrute de su estadía y háganos saber si hay algo que podamos hacer para ayudarlo. Dijo la mujer con una sonrisa de negocios practicada en su rostro. Tomando la tarjeta, Hiroto estaba a punto de irse a su habitación cuando alguien lo llamó. No, disculpe. ¿Es usted Hiroto Moriyama? Al darse la vuelta, vio a una chica un poco más baja que él, con cabello rubio largo y ondulado y anteojos, con la mano derecha extendida hacia él. Asintiendo, Hiroto la saludó y extendió su mano para estrecharla de ella. Sí, lo soy. ¿Cómo supiste mi nombre? Mirando a su alrededor, la niña se aseguró de que no hubiera nadie cerca e hizo un gesto hacia las sillas a un lado, diciendo. Alejémonos de todos primero. Siguiendola y tomando asiento frente a ella, se presentó, soy Melissa Shield, y se supone que debo ser tu guía. El tío podría haber mencionado sobre mí. Hiroto negó con la cabeza, mencionó que me consiguió un guía y algo sobre la hija de su amigo cercano. Melissa sonrió y dijo. No pude encontrarte antes de que aterrizara tu avión. Mi papá y el tío Mig son amigos cercanos, también lo conozco desde que era muy pequeño. Aunque no pude llamarlo hoy para preguntarte dónde estabas. Apuesto a que olvidó cargar su teléfono. Hiroto pensó para sí mismo, diciendo. Sí, ese debería ser el caso. Melissa asintió, luego se inclinó hacia adelante en su silla con un brillo en sus ojos azul agua y dijo. Escuché y vi los vídeos de lo que hiciste en la exhibición del escudo civil portátil. Estoy asombrado de cómo pudiste romper ese escudo cuando la gran mayoría de los héroes profesionales contra los que lo probamos no pudieron hacer lo mismo. Puede que no sea capaz de recibir uno de los golpes del tío Mig, pero aún puede competir con los mejores poderes de héroes profesionales de todos modos. Viniendo de alguien de tu edad es aún más notable, ah. Lo siento, me salí por la tangente allí, jaja. Ella es muy habladora y roto pensó, diciendo. Está bien, conozco a alguien que puede emocionarse demasiado y perderse a veces. Pero, hum, dijiste algo sobre el escudo portátil como se llame el lugar, ¿tengo que pagar por eso? Capítulo 53. Desafío. Oh, eso, no, no tendrás que hacerlo, le aseguró Melissa. I-Expo es un evento en el que los científicos y los desarrolladores se reúnen para mostrar sus productos, y si ocurriera un contratiempo, como que usted destruye un escudo, no pueden culpar a nadie, ya que su principal punto de venta era la protección. Hiroto asintió, pero antes de que pudiera continuar, su estómago gruñó, a lo que Melissa se rió y dijo. Supongo que aún no ha cenado. Como se suponía que debía mostrarte los alrededores, puedo llevarte a comer a algún lugar. Eso sería genial, gracias, respondió Hiroto. Luego, los dos procedieron a levantarse y salir del hotel, con Melissa actuando como su guía y presentándole las diversas instalaciones y lugares que se ofrecen. Tengo mucha curiosidad por el diseño de tu traje, dijo Melissa mientras las dos pasaban frente a un pequeño puesto de mapas. Es bastante simple, pero se destaca a su manera. Supongo que lo diseñaste tú mismo. Bueno, no hay necesidad de hacer algo tan complicado, respondió Hiroto. Eso es cierto, pero si desea incluir algunos elementos de apoyo en su arsenal en el futuro, será limitado en términos de expansión. Melissa miró el disfraz de Hiroto, caminando detrás ya a su derecha. Hiroto negó con la cabeza y dijo. Realmente no necesito ningún elemento de apoyo, me ha ido bien hasta ahora. ¿Bien hasta ahora? ¿Quieres decir que, ha luchado contra villanos antes? Exclamó Melissa. Asintiendo con la cabeza, Hiroto dijo. En realidad no es un secreto, pero durante el tiempo que estuve entrenando con Rumi, el héroe conejo Mirko, me encontré con algunos villanos aquí y allá. ¿En serio? Es increíble. ¿Cuál es tu Kirk? Por lo que vi antes, supongo que tiene que ver con la mejora del cuerpo. ¿Mejora de la fuerza? Una mezcla con la durabilidad. Melissa comenzó a lanzar preguntas hacia él. Hiroto hizo una expresión pensativa y dijo. Aunque normalmente diría que es una combinación de resistencia y durabilidad, es un poco difícil de explicar. Melissa parecía confundida, pero luego, por el rabillo del ojo, vio una atracción que tenía una gran colina y una formación rocosa rodeada de varios robots esparcidos por ella. Lo señaló y dijo. ¿Qué tal si pruebas eso antes de que cierre por el día? Podemos ir por nuestra comida inmediatamente después. Mirando hacia donde ella señaló, Hiroto se encogió de hombros y dijo. Claro, no he movido mi cuerpo en mucho tiempo de todos modos. Melissa sonrió y lo arrastró. Caminando hacia donde estaba la atracción, los dos llegaron a donde se encontraba una pequeña área de asientos con rilleles que daba a la atracción principal. Abajo había un pequeño cuerpo de agua con un puente que conducía a la formación rocosa con un escenario en el medio. Mirando hacia donde acababan de llegar Hiroto y Melissa, la locutora les sonrió y dijo. ¿Están interesados en participar? Melissa miró hacia Hiroto con un brillo en los ojos, a lo que Hiroto dijo. Iré. Luego saltó y caminó hacia el centro del escenario. Al ver a alguien nuevo entrar, las diversas personas que se marchaban se volvieron a sentar y esperaron con ansias los resultados del nuevo participante. Tenemos nuestro nuevo retador. La mujer gritó y se dirigió a la multitud que la rodeaba. El objetivo es derrotar y destruir a los robots villanos en el menor tiempo posible. El tiempo libre actual es de 42 segundos. Mirando hacia donde están los robots, Hiroto estaba decidiendo cuánto esfuerzo poner en este desafío. Bueno, me está entrando hambre, así que debería terminar esto lo antes posible. La mujer vio que Hiroto estaba listo y dijo. Ahora, prepárate. Comienza. Con eso, se agotó una gran bocina y un cronómetro comenzó la cuenta regresiva. Hiroto, de pie en el escenario, desapareció de su posición. Antes de que la mujer pudiera comentar sobre la batalla, docenas de explosiones resonaron detrás de ella con trozos de rocas que se rompieron. ¿No deberías detener el temporizador? La voz de Hiroto vino desde el escenario donde desapareció hace un segundo. Parpadeando rápidamente, la mujer y la multitud cambiaron su atención a la formación rocosa y vieron a todos los robots completamente destruidos, dejando sólo restos humeantes. Algunas partes de las formaciones rocosas incluso fueron destruidas y rotas, dejando cráteres y grandes agujeros. He esto la mujer no supo cómo reaccionar, tampoco la multitud de personas. En el momento en que anunció el inicio de la competencia, habían pasado menos de dos segundos y, sin embargo, él ya estaba de vuelta aquí con los robots destruidos. Te tenemos un nuevo récord de... dos segundos. La mujer gritó, tanto de emoción como de gran confusión. La multitud finalmente reaccionó y se puso de pie para aplaudir, también confundida, pero aún así aclamando. Melissa se quedó completamente muda, sin saber cómo reaccionar. Saltando al balcón y aterrizando junto a ella, Hiroto dijo, ¿Dónde está el restaurante al que me llevas? Me está entrando hambre. Aún así, aturdida, Melissa respondió en modo de piloto automático, con la mente completamente en otra parte. Ah, sí. Sígueme. Aunque Hiroto encontró extraña la forma en que se estaba comportando, él no era quien para juzgar y simplemente siguió a Melissa, que todavía estaba en modo de piloto automático y sumida en sus pensamientos. ¿Puedes dejar de mirarme así? Dentro de un restaurante, Hiroto estaba sentado frente a Melissa en una cabina, quien solo lo miraba fijamente sin decir nada. ¿Qué hiciste allí atrás? Melissa preguntó distraídamente. ¿Hm? ¿Qué quieres decir? Acabo de superar el desafío como me dijeron que lo hiciera. Hiroto dijo, dando un mordisco a su hamburguesa. Melissa negó con la cabeza, recuperando su claridad una vez más. No, 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 quiero decir, ¿cómo hiciste eso? Pensé que tu peculiaridad tenía que ver principalmente con una mayor fuerza y durabilidad, pero también incluye niveles de velocidad sobre humanos. Oh, lo dices en serio. Bueno, Hiroto se inclinó hacia adelante, actuando como si estuviera a punto de revelarle un gran secreto a Melissa, a lo que ella también se inclinó con una mirada expectante. Acabo de mover las piernas muy, muy rápido, susurró Hiroto, inclinándose hacia atrás para tomar un sorbo de su bebida. En este punto, Melissa hizo un cortocircuito, sin siquiera saber cómo procesar los comentarios casuales de Hiroto. Se levantó temblorosa, sintiendo que sus piernas temblaban y dijo, voy a tratar de llamar al tío Mig nuevamente para darle una actualización, vuelvo en un segundo. Hiroto asintió y estaba absorto en comer su comida. Melissa salió del restaurante, miró hacia el cielo ahora nocturno y sacó su teléfono, marcando el número de Olmigs. Unos pocos segundos después, fue recogido, hola, Toronu Gil, tío Mig, finalmente contestaste. Dijo Melissa. Sí, no pude contestar antes, lo siento. Surgió una situación. No, no, está bien. Aún tienes que cumplir con tu deber como símbolo de la paz después de todo. Melissa respondió, jajaja, gracias por no culparme. Entonces, ¿para qué me llamaste? Ah, te reuniste con el joven Moriyama. Sobre eso, tío Mig, ¿es él, tu discípulo? Tos, 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 ¿qué? No, no, no lo es. Aunque el joven Moriyama tiene mucho talento, no es mi discípulo. ¿Realmente no lo es? Melissa volvió a preguntar. No, no lo es. No te mentiría. ¿Por qué preguntaste? ¿Pasó pasó algo? Melissa pudo escuchar su vacilación hacia el final y le preguntó. ¿Ya sabías que algo así sucedería? Luego pasó a explicar lo que sucedió cuando todavía estaba tratando de encontrar a Hiroto, desde todo el helicóptero y la debacle del escenario hasta el desafío del ataque del villano. Al otro lado de la llamada, Olmig te estaba sudando profusamente, pensando para sí mismo. Ha pasado menos de un día, solo unas pocas horas y ya ha causado múltiples situaciones. Asegurándose de que su fachada no estuviera expuesta, Olmig simplemente se rió y respondió. Ja ja ja, ese es Moriyama te contaré más cuando vuele mañana, pero eres libre de preguntarle a Moriyama cualquier cosa que te confunda. No veo la hora de volver a ver a tu padre mañana después de tanto tiempo. Melissa sonrió, yo también. No puedo esperar a que finalmente conozcas a papá nuevamente, él va a estar tan eufórico. Los dos continuaron hablando un poco más hasta que Olmig tuvo que colgar. Al entrar al restaurante, Melissa volvió a su puesto pero vio que Hiroto ya no estaba allí. Sorprendida por un momento, comenzó a entrar en pánico y murmuró. ¿Desapareció de nuevo? ¿Quién desapareció? Hiroto le preguntó desde atrás, haciendo que ella diera un salto del susto y se pusiera una mano en el pecho para recuperar el aliento. Hiroto. Me asustaste allí. Pensé que te hice esperar demasiado y te fuiste. Melissa dijo, sentándose de nuevo. Eso sería ridículo, de ninguna manera te dejaría aquí solo después de haber comido. Hiroto dijo, sudando un poco, pensando. Mi cuerpo reaccionó instintivamente en el momento en que llegó la cuenta. Sentándose, recogió el recibo con manos temblorosas y dijo. Iré a pagar ahora. Melissa inclinó la cabeza, pero luego sonrió y dijo. Oh, eso, no es necesario que lo hagas. Con tu boleto, tus comidas serán cubiertas por Island en su lugar. Los ojos de Hiroto se entrecerraron mientras se dirigía a ella con un tono serio, ¿estás absolutamente segura de eso? ¿Hm? Bueno, sí. No debería haber ningún, antes de que pudiera terminar de responder, Hiroto ya se dirigió al frente donde está el cajero. La persona encargada de la caja registradora dijo. ¿Está listo para pagar, señor? Sobre eso, Hiroto simplemente sonrió, inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba y sacó su boleto, diciendo. Ya estoy cubierto. El hombre sonrió y aceptó su boleto. Después de un poco de tiempo, me lo devolvió y dijo. Por favor, vuelve de nuevo. Me imaginé que estaría más fresco en mi cabeza, Hiroto luego salió con Melissa siguiéndolo, todavía un poco sonrojada pero ya recuperada. Hiroto luego se volvió hacia ella y le dijo. ¿Cuánto cubre mi boleto? Melissa inclinó la cabeza y dijo. Bueno, debería cubrir la mayoría de las instalaciones y establecimientos en Island. En cuanto al límite que puede comprar, creo que el límite fue de 5 millones de yenes. De pie allí en su lugar, Hiroto parpadeó repetidamente, el boleto en su mano ondeando en el viento. Hiroto? Preguntó Melissa, confundida y un poco preocupada por su estado. Hiroto se recuperó y se dio la vuelta, pensando para sí mismo. Me encanta este lugar. Capítulo 54. Al día siguiente. Al final de la noche, Hiroto volvió a su habitación de hotel después de despedirse de Melissa. Los dos se volverían a ver al día siguiente, ya que Olmig llegaría y conocería a su padre. Después de obtener su número, Hiroto guardó su teléfono y entró en la suite de hotel. Lo que vio lo dejó asombrado por el tamaño de todo. El primer lugar al que entró fue a la sala de estar, que era más grande de lo necesario si era honesto. Bueno, puedo disfrutar de este lugar durante una semana antes de tener que regresar a Japón y prepararme para el campo de entrenamiento. Hiroto pensó, yendo a su habitación, que era el doble de grande que la suya en casa. Sobre la cama estaba su equipaje, y después de asegurarse de que todo lo que traía estaba en orden, comenzó a desempacar. Sacó varios mangas, una consola de juegos, su ropa y una variedad de ramen de emergencia. Satisfecho, estaba a punto de ir a bañarse cuando recibió una llamada de Rumi. Hola. Hiroto. Estaré volando alrededor del almuerzo mañana, así que asegúrate de venir a buscarme. Estaré en mi traje de héroe después de aterrizar para una breve sesión de fotos para la isla, no puedes extrañarme. No es como si pudiera extrañarte de todos modos, te destacas. Jaja, puedes apostar que sí. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cuánto rompiste? Oye, no rompí, ¿tanto? Por supuesto, no lo hiciste. Prácticamente puedo sentir que pone los ojos en blanco. Entonces, ¿por qué estás tan sorprendido? No importa eso, ¿cómo está la isla? Se vive bien. Algo para pelear allí. Después de una breve risa debido a su entusiasmo, Hiroto comenzó a contar su día después de caminar hacia el balcón exterior y observar la ciudad de noche. Antes de colgar, Hiroto dijo. Oh, no podré estar tanto contigo mañana ya que mi clase junto con Aizawa Sensei y Olmi también vendrán. Tendré que reunirme con ellos. Y probablemente hacer algunas cosas más aquí y allá. Ah, eso está bien. Iba a reunirme con Aizawa mañana de todos modos sobre un trabajo. M.H.M., ¿tu trabajo que definitivamente no tiene nada que ver con la escuela? No seas un sabelotodo. No puedo hacerlo. Oh, ¿tienes algo formal por cierto? Hay algún tipo de fiesta de recepción mañana por la noche, pero creo que ya te lo han dicho. ¿Sí? Sin embargo, odio los eventos formales, todo es tan aburrido que no hay nada que hacer. Bueno, ya que tú vas, yo también podría hacerlo, al menos no será demasiado aburrido. Se está haciendo tarde, me voy a la cama, buenas noches. Con eso, colgó el teléfono y Hiroto se encogió de hombros, dirigiéndose a tomar un baño. En la casa de los Shield, tarde en la noche, David Shield acababa de regresar a casa después de un largo día de trabajo. Dentro de la sala, notó que la luz aún estaba encendida y entró con una sonrisa. ¿Toron Gil? Preguntó David después de doblar la esquina, para ver a Melisa absorta en su proyecto de investigación. Papá. Guardando su computadora portátil, se arrojó sobre su padre para abrazarlo. Riendo exasperadamente, David la bajó y le preguntó. ¿Qué haces levantada tan tarde? Ya deberías estar en la cama. Bueno, solo estaba repasando algunas cosas de mi proyecto de investigación de la escuela. Melisa luego volvió al sofá y lo cerró, ocultando el correo electrónico que le envió a Olmig sobre los detalles de su vuelo y los arreglos para Island. David sonrió irónicamente. Bueno, yo mismo estoy cansado. Así que iré a tomar un baño antes de acostarme, espero que estés en la cama para cuando termine. Está bien, papá, no te preocupes. Melisa luego se dio la vuelta para regresar a su habitación. David la vio alejarse con una sonrisa antes de suspirar y sentarse en el sofá con expresión cansada. Sacando su teléfono, abrió una foto de Olmig en su juventud cuando ambos todavía estaban en los Estados Unidos. América. Mirándolo con una expresión conflictiva y preocupada, se sumió en sus pensamientos por un momento, antes de cerrarlo y dirigirse a tomar un baño, no sin antes pensar. ¿Melisa no dijo que se encontraría con alguien hoy? Bueno, puedo preguntarle sobre eso mañana. De vuelta en la habitación del hotel, justo antes de que Hiroto estuviera a punto de dormirse, hizo un descubrimiento que cambió su visión del mundo. Puedes tener un manga holográfico. Frente a él había una pantalla holográfica que aún estaba en sus fases de prueba, pero para las suites del hotel, pudieron utilizarlas como probadores. No importa eso, lo importante era que Hiroto estaba mirando la iluminación azul que rodeaba su habitación y que alineaba la pared con estantes holográficos con miles de mangas virtuales. Mirándola ahora en su teléfono que mostraba las 11 pm, Hiroto murmuró. ¿Quién necesita dormir? Tengo un acceso sin igual a cualquier manga en creación, ¿por qué no debería aprovechar esta oportunidad? Entrecerró los ojos, mostrando su actitud seria mientras se quitaba la camisa y decía. Es hora de absorber todo lo que pueda. Vip vip vip. El despertó. En la madrugada de Islando, Hiroto estaba desayunando en el restaurante perteneciente al hotel. Tenía una mirada abatida en su rostro después de tener un sueño tan agradable, solo para despertarse a la cruel realidad. Mientras comía el abundante desayuno inglés que ordenó, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Al sacarlo, vio que lo agregaron a un chagrupal para la clase 1, a mientras estaban en Islando y el campo de entrenamiento la próxima semana. Los primeros mensajes eran de Aizawa, explicando y verificando dos veces que todos estaban listos y que se encontrarían en el aeropuerto a las 11 am antes de partir. Su vuelo estaba planeado para llegar justo después del almuerzo, por lo que comerían en el avión o en la isla como clase. Aizawa le dijo a Hiroto que se reuniera con ellos en el aeropuerto antes de que aterrizaran y que le diera una idea general de la isla una vez que aterrizara. Rumi iba a venir más o menos a la misma hora, así que podría hacer que se reúna con Aizawa cuando la clase esté almorzando, murmuró Hiroto mientras tomaba un sorbo de su café. Poco después de eso, Hiroto también recibió un mensaje de Olmig, diciendo que L y Suku no irán juntos, sino que se separarían del grupo y se encontrarían con Hiroto. Después de eso, conocerían al padre de Melissa, el viejo amigo de Olmig. El chagrupal de los estudiantes estaba emocionado de poder llegar a Islando y comenzó a bombardear a Hiroto con varias preguntas y solicitudes de fotos. Por supuesto, Hiroto obedeció, pero la mayoría de las fotos eran solo selfies de él haciendo cosas tontas, como comer helado que envió a sus padres cuando le preguntaron cómo estaba. Mamá y papá deberían estar llegando a la noche, así que debería tener una tarde libre antes de ir a buscarlos también. Hiroto revisó los mensajes de sus padres, especialmente cuando su madre seguía molestándolo sobre cómo estaba. Terminando su desayuno, Hiroto se recostó en su silla mientras los camareros recogían su mesa. ¿Qué debo hacer por la mañana? Todavía estoy bastante libre, pero no tengo idea de por dónde empezar. Hiroto luego sacó su teléfono y le envió un mensaje a Melissa, preguntándole qué debería hacer para ocupar su tiempo. Después de un rato, ella respondió, diciendo que él podría venir y echar un vistazo a la academia en la que está estudiando y los artículos de apoyo que hizo. Hiroto estuvo de acuerdo y cuando dijo que iba a encontrar el lugar, ella insistió en que ella sería la que iría a buscarlo. No confía en mi sentido de la orientación. Hiroto pensó mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, tratando de encontrar el baño. Después de unos 20 minutos, Melissa ingresó al hotel y le envió un mensaje a Hiroto para que la encontrara en el salón. Al doblar la esquina, Hiroto la saludó con la mano, oye, vamos. Melissa le devolvió la sonrisa y dijo, ¿sí? No puedo esperar para mostrarte dónde estoy estudiando, así como cierto proyecto de investigación mío. Hiroto asintió y los dos salieron del hotel y procedieron a caminar hacia la academia y Islando, que estaba en una ciudad diferente a la que estaban, ubicada en la parte superior derecha de la isla. Central Tower está en el medio, debajo está el aeropuerto y el área de bienvenida, arriba a la izquierda está el pabellón y la atracción, mientras que arriba a la derecha está la academia. Aunque Hiroto podría haber usado ropa más informal, decidió usar sólo un traje de héroe de repuesto, con el principal lavado, higiene, ya que su clase vendría hoy con sus propios trajes también. ¿Hiciste algo más anoche? Melissa le preguntó. No realmente, estaba bastante cansado y quería descansar temprano, respondió Hiroto mientras miraba a los diversos empleados, turistas y residentes que se ocupaban de sus asuntos durante el día. Melissa asintió, bueno, esta noche habrá una fiesta de recepción, vas a asistir. Capítulo 55. No es mi culpa. Debería estarlo, junto con Olmig también, creo. Me dijo que trajera algo de ropa formal después de todo. Hiroto respondió a la pregunta de Melissa sobre asistir a una fiesta de recepción. Eso es genial. Van a asistir muchos otros héroes profesionales, así como los inversores, patrocinadores y accionistas de Island y la Expo. Melissa dijo con una brillante sonrisa. Hiroto pensó por un momento y preguntó. ¿Qué tipo de requisitos necesitas para poder unirte a la fiesta de recepción de todos modos? Bueno, una sería si recibiera una invitación especial, como usted. Otra alternativa es ser parte de una familia con un héroe profesional de renombre o muy involucrado en su negocio. Los inversores, accionistas y patrocinadores también recibieron invitaciones, por supuesto. Melissa dijo, resumiendo. Bueno, basta de eso. Melissa luego cambió de tema cuando los dos estaban en el puente que conectaba con la ciudad superior derecha. Por la tarde, cuando no estés demasiado ocupado, también puedo mostrarte el pabellón, después de que nos encontremos con el tío Migs. Ahí es donde están todos esos elementos de apoyo, ¿verdad? Preguntó Hiroto. ¿Sí? Normalmente está cerrado al público por ahora, pero con nuestros pases, podremos ingresar. Es un edificio que alberga equipos de apoyo súper avanzados para prohéroes, siendo una de las principales atracciones de IEXPO. Melissa explicó. Los dos continuaron charlando hasta que llegaron a su academia. Melissa llevó a Hiroto a donde estaba su laboratorio y le explicó que la academia estaba dirigida principalmente a estudiantes que querían estudiar para convertirse en científicos. Dentro de la habitación, Hiroto fue recibido con paredes blancas y piso azul. Había máquinas avanzadas esparcidas por la habitación, así como lo que parecía ser un servidor escondido dentro de un compartimento de pared. A lo largo de las paredes había varios estantes con varios libros, fotos y premios que había recibido en el pasado. Mirando las fotos, Hiroto vio fotos de Melissa junto con un hombre que supuso que era su padre en la mayoría de ellas desde que era una niña pequeña hasta ahora. Desde la foto más lejana a la derecha había una foto de sus padres casándose con un joven Olmig detrás de ellos. A la izquierda había una foto de la madre de Melissa sosteniendo a Melissa en la cama con su padre. Después fueron fotos de ella y su papá, sin embargo, su madre no aparecía en ninguna de las demás fotos. ¿Su madre falleció? Hiroto pensó, mirando varias fotos y premios. Detrás de él, Melissa abrió una partición de la pared mientras Hiroto miraba sus fotos. Siempre quise ser de ayuda para mi papá. Él quería ser de ayuda para las personas y otros héroes, pero no tenía un Kirk que le permitiera ser un héroe, así que, en cambio, apoya a un Clemig y a otros héroes con el poder de la ciencia. Dándose la vuelta, Hiroto la vio revisando una caja con varios equipos que tomaban formas extrañas, como uno que parecía un bate de béisbol pero tenía una pelota adherida a la parte superior. Yo mismo no tengo una peculiaridad, así que mi objetivo es ser lo mismo que papá, ayudando a los héroes a nuestra manera. Melissa luego sacó una caja con un brazalete rojo flexible. Esto no es algo que te apoye, pero lo diseñé para que pueda resistir mucho castigo. Alrededor de tres de los golpes de máxima potencia del tío Mig, para ser exactos. ¿Te importaría ayudarme a probarlo? Preguntó Melissa, sosteniendo la caja frente a ella. Hiroto miró el brazalete, pero negó con la cabeza y dijo. Confía en mí, no quieres que esté cerca de ningún elemento de apoyo que interfiera directamente con mi cuerpo. Melissa inclinó la cabeza confundida, pero luego sus ojos se iluminaron y dijo. ¿Quieres decir que los rompería solo con tu fuerza bruta? Bueno, eso no debería ser un problema, ya que solo quiero que lo pruebes. Tengo otro juego listo para imprimir, pero solo necesito datos más precisos. Pero para obtener esos datos, necesito a alguien capaz de utilizarlos y hacer pruebas de estrés. Señaló una gran máquina azul al final de la habitación con una pantalla que mostraba un guantelete rojo al lado del brazalete rojo. Hiroto la miró y dijo. ¿Estás absolutamente segura de esto? No seré responsable de lo que suceda después. En lugar de responder, Melissa fue a un armario y sacó una bata de laboratorio, usándola. Luego sacó una tableta de un cajón y se estaba preparando para registrar datos en la prueba de Hiroto. Tomando sus acciones como su consentimiento, Hiroto se encogió de hombros y tomó el brazalete en su mano. Antes de que se lo pusiera en la muñeca derecha, Melissa lo interrumpió. Antes de eso, puedes pararte junto a la cámara de captura de alta velocidad. Si se rompe, quiero ver dónde ocurrió la fractura por primera vez. Asintiendo con la cabeza, Hiroto se dirigió hacia donde una cámara se extendía desde el techo y apuntaba hacia su brazo derecho. Luego colocó el brazalete en su brazo derecho y, una vez que se colocó en su lugar, se transformó en un material rojo flexible que se deformó alrededor de sus dedos y brazos hasta el codo. Ahora, solo aplique presión en su brazo primero para que podamos obtener un conjunto controlado de datos, dijo Melissa, escribiendo en su tableta. Hiroto procedió a hacer lo que se le dijo. Agarró su mano ligeramente y luego flexionó su brazo. Gran error. Todo el guantelete se hizo añicos instantáneamente y envió pedazos de metralla a través de la habitación. Antes de que pudiera golpear a Melissa, Hiroto ya había aparecido frente a ella y recogió los pedazos del aire, diciendo. Te dije que no era una buena idea. Aquí tienes un consejo, soy la peor persona que puedes pedir como sujeto de prueba. Tete, lo rompiste, sin siquiera hacer la prueba real, murmuró Melissa, dejando caer su tableta. Hiroto se alejó de ella y dijo. Vaya, espera. Acordamos que no me culparían por esto. N no hay forma de que el guantelete estuviera defectuoso, Melissa luego miró a Hiroto a los ojos. ¿Qué tan fuerte eres? Eso fue capaz de tomar tres de los ataques más fuertes del tío Migti. Sin embargo, lo destruiste simplemente, flexionando el brazo. Te acostumbrarás, dijo Hiroto, mirando alrededor de la habitación y los restos del guantelete. Con un zumbido, la máquina que imprimía el guantelete volvió a funcionar para imprimir otro brazalete. Aunque no fue una prueba muy concluyente, obtuve algunos datos que puedo usar para ajustar el diseño del guantelete, dijo Melissa, volviendo al escritorio en la esquina de la habitación y comenzó a escribir en la esquina. Para mostrar el video. Se volvió así a Hiroto y dijo con una expresión de disculpa. Lo siento, pero necesito trabajar en esto ahora mientras aún está fresco en mi mente. Te enviaré un mensaje más tarde en el día, o podemos encontrarnos con el tío Migti. Hiroto asintió comprensiblemente, pero sobre todo solo quería escapar después de destruir un proyecto de investigación suyo. Voy a echar un vistazo alrededor de iExpo, quien sabe, puede haber más desafíos. Te veré más tarde. Melissa se despidió de él y Hiroto se fue, exhalando un suspiro de alivio, murmurando. Bueno, menos mal que no use más fuerza o los pedazos de ese guante se convertirían en balas literales. Mirándola ahora en su teléfono, Hiroto tenía alrededor de tres horas hasta que su clase, Rumi y el Migti llegaran a Island. Al revisar el chat grupal, Aizawa había publicado algunos mensajes más sobre lo que harían y dónde se alojarían. En comparación con el hotel de Hiroto, estaban situados en uno que no era tan grandioso pero que aún tenía buenos estándares en comparación con los de Japón por los mismos precios. Con eso en mente, Hiroto dejó la academia y comenzó su camino de regreso hacia donde estaban las principales atracciones de iExpo, sin saber realmente qué hacer, pero simplemente decidió dejar que el destino le arrojara lo que fuera. En un área altamente vigilada, un equipo de seguridad, así como una junta directiva de las exhibiciones en Islando, se encontraban actualmente en una reunión sobre algunas variables que ocurrieron ayer. La habitación tenía un escritorio largo situado en el medio con gente sentada alrededor. Al final de la mesa frente a una pared había una pantalla con imágenes de seguridad de ayer. Más específicamente, eran vídeos de Hiroto. El vídeo primero mostró la caída de Hiroto y el choque de la exhibición del escudo personal, seguido poco después por él destruyendo el escudo de gran prestigio. Luego se lo vio saltando hacia el cielo y de regreso al helicóptero. Luego, el vídeo cambió a uno en el que Hiroto se enfrentaba al ataque de villanos, donde tenía que derrotar a los robots lo más rápido posible para establecer un récord. A pesar de que Island prácticamente tenía las cámaras y los equipos tecnológicamente más avanzados, no pudieron captar el movimiento de Hiroto, ya que todo lo que vieron fue un borrón cuando desapareció, solo para que reapareciera menos de un segundo después. Seguido de eso fue la destrucción completa de los robots, todo en secuencia. Al pausar el vídeo, un hombre bien vestido con anteojos se dirigió a las personas en la reunión y dijo. La mayoría de las alertas de seguridad que recibimos durante la noche de ayer se centran en este joven, Hiroto Moriyama. Luego abrió el perfil de Hiroto, actualmente es un estudiante de la escuela secundaria de la UA. De la poca información que tenemos, es seguro asumir a partir de los datos actuales que la conjetura más cercana a la que podemos llegar con respecto a su kirky habilidades, está a la par del símbolo de la paz, Olmigs. Solo con esas palabras, todos en la sala entablaron una acalorada discusión entre ellos, hablando sobre lo que deberían hacer, cómo deberían tratar a Hiroto y cuál sería la mejor manera de ponerse en contacto con alguien que tiene tanto potencial. Desconocido para el resto de las personas en la sala, el hombre que estaba presentando los datos tenía un brillo oculto en sus ojos mientras observaba a las personas moverse a tientas unas alrededor de otras como pollos sin cabeza, pensando para sí mismo. Mira cómo corren por todos lados. En el momento en que aparece alguien con un potencial tan alto que patético. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.